Muy buenas a todos, aquí continuamos un poquito más con esta guía profunda que estamos haciendo sobre dobles Bueno, en este caso nos quedábamos que teníamos unas misiones principales en el cual uno es hacer el reto en dificultad normal Que actualmente debido, ya sabéis, a mi tiempo por el que juego en esta cuenta que es solo y que estáis viendo prácticamente Pues básicamente no nos llega, no me faltan células, ni me faltan niveles y cosas así Luego teníamos que cazar a un Erode, que eso sí que intentaremos hacerlo Y luego tenemos por aquí que caza a un Cronoboro Puedo intentar meterme en el Cronoboro y siempre hay gente por allí haciendo cosas Y esta la podemos completar más o menos fácil, haciéndonos carrito como ya vimos antiguamente Y bueno, y voy a ir al Erode, pues vamos a ir a poner el Erode y ya está Tenemos que desbloquear todavía la última isla de todas, que sería esta de aquí Bueno, última isla, último icono, el último nodo en el cual ya nos van a permitir hacer la reforja Y a su vez pues ya ir hacia las escaladas heroicas estas dificultosas Y conseguir pues las nuevas coronas y todo lo que se viene y demás Y luego por aquí que teníamos la refinería importante, desbloquear también la refinería Y a su vez la dificultad indomable en los retos Pero bueno, dijéramos que esto ya es con un poquito más de profundidad Cuando ya tengamos células y tengamos lo que vienen a ser armaduras y armas A un nivel un poquito ya mejor, ¿de acuerdo? Ya sabéis que vamos con la cosita raspada, nos quedan pendientes todavía las escaladas Pero yo creo que en el día de hoy vamos a cambiar un poquito la build No mucho, pero sí un poquito He estado mejorando un par de células Creo que teníamos afilado más dos Y fundido, ¿vale? Fundido ya le he puesto aquí, que sería esta de aquí Y luego tengo afilado más dos Que afilado más dos me podría interesar Pero quiero ver una cosilla porque creo que teníamos para farmear Vamos a ver, vamos a crear armaduras Teníamos, teníamos, a ver esto que nos daba, crueldad Si no me equivoco vamos a ir para arriba Bueno, esta la tenemos pendiente, ¿vale? Pero necesitamos ahí cositas Y vamos a ir para arriba, para arriba, para arriba Vale, esta de aquí Teníamos ya para poder craftear la del Shabit Simplemente me falta una placa, la conseguí, ya está Vamos a crearla y esta nos va a dar Estratega Que lo que nos dice es lo siguiente Después de esquivar un ataque tres veces Otorga a todos los slayers cercanos un 20% más de daño hiriente En función del daño principal durante 15 segundos, ¿vale? Mucho más daño hiriente Con lo cual si lleváis Estrega, Estrega yo también, Estratega Pues os van a dar daño hiriente, ¿vale? Ya jugaremos con esto Sobre todo los que uséis pica y hojas encadenadas Pues ya iremos jugando un poquito con esto, ¿de acuerdo? Luego por aquí he visto Ya esto lo enseño porque ya sabéis que todo lo que desbloqueamos lo estamos viendo Tengo por aquí las hojas del Helion Y me interesa bastante también desbloquearlas Porque sobre todo al principio del juego eran muy buenas Y ahora con daño dominante No es que esté en el meta actual Pero está bastante bien Y luego por aquí, bueno, golpes pesados y no metas espadas Que de momento pues no nos interesa Vale, vale, pues ¿qué tenemos por aquí? Con, tenemos que, con las nuevas cuchillas que tenemos Las colmillos infernales tenemos para dos de Bueno, ahora se llamaban, te lo digo ahora mismo Eh, 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 ¿cómo se llamaban? Las zonas de brutalidad Es que claro, como le cambian los nombres Y podemos, podemos hacer cositas y cambiar cosas, ¿vale? Teníamos por ejemplo, eh, afilada más dos por aquí Le vamos a meter, tenemos tenaz, tenemos iracunda ¿Qué más tenemos por aquí? Claro, es que tengo celulillas ahí que, mmm, mmm Vamos a meter un iracunda más dos, ¿vale? Vamos a cambiar aquí un poco a lo loco la cosa Aquí le hemos metido fundido Vamos a llevar la del pangar igualmente Por aquí parasitaria, eso sí que me interesa No tengo ninguna más con escudo, ¿no? La de duro, ne, la dejamos ahí En la pechera tenemos adrenalina para hacer mucho más daño Podríamos poner duro, guardián, afinación, no nos vendría mal Pero creo que de momento Vamos a mantener este más tres de adrenalina Podríamos poner el de energizada para que nos dé más energía Pero bueno, de momento ahí lo dejamos Y aquí sí que podríamos cambiar, por ejemplo, a la de afilado Esta tenemos Tengo tenaz con ira del cazador Si aquí yo le pongo Dominante A ver, vamos a hacer una build un poco extraña, eh Ya os lo digo Vamos a quitarle estos puntitos de tenaz Dominación Vale, mira, aquí podemos poner Dominación Que nos hace más cinco de dominante Para hacerle un poquito Por cambiar un poco, ¿vale? Vamos a cambiar aquí la de parasitaria Con lo cual se nos va a quedar libre la cabeza Y en la cabeza le podemos poner Afinación a etérica Lo que pasa es que me quedo sin células Le puedo poner afinación etérica Pum, pum, pum Vale Y afinación etérica Junto con afilado Bueno, tengo la de tenaz más dos Porque de afilado Ya tengo una que es más dos Tengo esta que es más dos Vale, vamos a poner tenaz Vale, vamos a hacer una build un poquito más Más distinta En este caso Vamos a meterle dominación ¿Vale? Para hacer daño a los behemoths aturdidos Vamos a meterle adrenalina como siempre Le vamos a meter un poquito de afilado Para hacer daño a partes Fundido para que nos dé más velocidad De ataque y movimiento Luego vamos a tener furia Para cada vez que nos golpeen Atacar más fuerte El más dos de parasitaria Para tener un poquito de reducción De daño y absorción de vida Este tenaz más dos Contra más vida, ya sabéis Más daño vamos a hacer Y bueno, un poquito Un toquecito de afinación etérica Que nunca viene mal Con aderezado de Un poquito de ira del cazador Que ahí tenéis el daño que hace y demás Así que, bueno, pues eso Una mezcla un tanto rara ¿Vale? Al principio hay que hacer cosas raras No os preocupéis Mezclar cosas Somos muy de mezclar Y hay que irse a por un erode Cuestión Si nos vamos aquí al campo de batalla Ah, bueno, sí Ya podéis ir por el erode, ¿no? Sí Erode y cronoboro Venga, por un erode ¿Quién dijo miedo? Vamos 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 a pillar Bueno, gente Ya estamos aquí A ver, me había cargado un erode Pero le habíamos pillado mitad de vida Quiero que veáis Más o menos Lo que es el erode Entero en sí Para todos los que todavía No os he enfrentado a él O os cueste Pues sepáis Que tener en cuenta Que no Y bueno Para que eso sea un poquito más fácil ¿De acuerdo? Entonces El erode ¿Qué es lo que tiene el erode? Bueno, pues tiene Ese golpe que acabáis de ver ¿Vale? Ese golpe es bastante duro Cuando lo recibís Os hace bastante daño Ese os quitará bastante vida también Y luego tiene Bueno, las dos garritas Que hace como dos ataques con la garra ahí Que bueno Esos son más ligeros, ¿no? Ese tipo de ataque Y luego tiene el último Que es este que va a hacer ahora Que es volar Y cuando esté cayendo Hay que esquivarle Tal y como he hecho yo ¿Vale? Es coger late timing En práctica Y ya lo vais a ir haciendo ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ayudar un poquito a esta gente De hecho, ¿cuánta vida me ha quitado? Mirad, la mitad de vida ¿Veis? Cuando venimos con cosas blanditas Pues se nos complica la cosa ¿Vale? Pero bueno Cuando os estáis enfrentando con gente Y os estáis enfrentando al erode Hay una manera un poquito más fácil De hacerlo para que no os tumben tanto Vamos a tomaros un apótipo si acaso Y es manteneros en las patas traseras Y en la cola ¿De acuerdo? Sería en esta zona de aquí Si no se va por los aires A ver Baja Nos vamos Perfecto ¿Habéis visto? Un pequeño dash No hace falta irse muy lejos Bueno Si os mantenéis en la cola Va a ser lo mejor ¿Vale? Para evitar muchos de los golpes Aquí En la cola Es donde más daño le vais a hacer Por norma en general Y luego Básicamente os vais a librar Muchos de los golpes Que va a hacer ¿De acuerdo? Si os pilla focus Focus significa que solo os ataque a vosotros Pues nada Con calma ¿Vale? ¿Veis? Ese tipo de ataque que hace en el suelo Ni os molesta Y nosotros aquí Tranquilamente Pegándole la colita Ayudamos a los compis Y cuando le vemos caer Un dash Ojo que me he encontrado con el otro Espera Pon Mira veis que ahí ya está cayendo la gente Y nosotros por atrás Cuando se eleve A un lateral No sabemos lo que va a hacer Nos vamos a un lateral Y seguimos pegando No hacemos ni cosquillas Con ese ataque veis Que no nos quita mucho Con lo cual sin problemas Se eleva Nos vamos ¿Por qué? Por dos motivos Uno Porque o va a hacer un ataque Frontal O va a subirse para atacar Con lo cual Mantenemos distancia Perspectiva Y atacamos la colita Como nos gusta su colita El error La colita y las patas de atrás Son canelita en rama Vale Con calma Tranquilos Mira acabamos de cortar la cola Perfecto O le han roto una parte por ahí Si le hemos cortado la cola No nosotros en si Pero Hemos contribuido Vamos a marcarle más cosillas Ahí estamos Con calma Y seguimos 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 Ataques fuertes O ataques débiles Eso ya como controles vosotros Y veis que no hemos tenido Ningún problema Siempre la colita Y atrás Si sois pocos Y te ataca Mucho más a ti Pues simplemente Intenta esquivar Y darme los golpes Ya está Fácil Sencillo Un error Con la práctica Si al principio Veis que no os sale No os preocupéis Que os cuesta No os preocupéis Es todo cuestión De práctica Y mejorar el equipamiento Nos vamos a ir a por el cronoboro El cronoboro Ya vimos en los capítulos anteriores Como lo hicimos Así que voy a hacer exactamente lo mismo Un poco mejor Intentaré ayudar a algo más Por cierto No sé si os lo dije Estamos ya en la isla del cronoboro Y al entrar Como no recuerdo si os lo dije Lo volvemos a ver Al entrar justo Donde entramos por las puertas principales Y a andar un poquito Vemos que aquí en la zona de la izquierda Está cayendo arena Aquí tenemos unas De las Bueno Cosas legendarias Que podemos encontrar El método de cristal Ahí lo tenemos El islandero Recordar este nombre El islandero ¿Vale? Porque vamos a tener cosillas Con el islandero Que luego veremos De momento Hemos hecho eso Lo desbloqueamos Vamos por aquí De hecho nos están dando esquemas Ahí abajo Si lo veis Cabeza del islandero Y seguramente La hayan puesto más Pero como lo tiene quitado Bueno Esta gente está esperando A que alguien Pues lo active ¿No? Mira Ponen esto Y nosotros Invitamos a esta ronda Venga Y así es como se baja el pilón Y ya está Aquí si queréis cambiar de build Que esta gente Pues ya sabes Pone la cajita Recordad que tenéis una cajita Que es esta de aquí Una vez por isla Y si completáis un evento Esa cajita se reinicia Y la volvéis a tener Solo cuando completéis Un evento ¿Vale? Así que dicho esto Yo me encargo del cronoboro Y a partir de ahí Ya vamos hablando Ya hemos vuelto gente Ya estamos de nuevo En el Rustgate Vamos a hablar Y a completar las misiones Que teníamos pendientes Y a ver Que es lo que ocurre ahora Nos darán más misiones Nos dejarán libres Tenemos que desbloquear Un nuevo nodo Así que ya iremos viendo Bueno en primer lugar Tempos Fuji Lo tenemos por aquí Caza el cronoboro Ya lo tenemos hecho Completado Bien, 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 bien Perfecto Luego teníamos por aquí Arriba Vamos a ver Si, 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 si Vamos por aquí arriba A la doctora Prigiani Doctora Prigiani Por favor Cuéntesemele Ahí lo tenemos Semeleute Ok Lo tenemos Que hace un Reza Kiri Que hace un Error Nos dan 8000 Nos dan llavecillas Perfecto Lo tenemos Guay, nice Bien hecho Ok A tope con ello Vale En un principio No tenemos actualmente Más misiones Así que lo que vamos a hacer Es ir a desbloquear El nodo Una cosilla que os tengo que comentar ¿Vale? Antiguamente Necesitabas llegar al nivel 20 de armas Si os fijáis aquí abajo Vamos a quitar No, no puedo quitar Si os fijáis abajo justo De hecho No, perdón Por allí Ahí tenemos nivel 19 No hemos llegado a ese nivel 20 Pero es que en los últimos En los últimos parches Por cierto Veo una misión por ahí En uno de los últimos parches No, pues no es este Tenemos una misión Repito En último Es que me entretengo una mosca En uno de los últimos parches Básicamente lo que hicieron Es bajar la cantidad de experiencia Que se necesitaba Para poder desbloquear Este último nodo ¿Vale? El nodo de la reforja Lo bajaron a 27500 Con lo cual No te hacía falta llegar A ese nivel 20 Para poder desbloquear Este nodo Bueno, pues ya lo tenemos Tenemos la experiencia necesaria Desbloqueamos Ahí estamos Y ya se nos desbloquea todo Ojo, eh Desbloquea esto La reforja A nivel 20 Desbloqueamos la reforja Bueno, y aquí tenemos El cartel Donde nos explica Como funciona la reforja ¿Vale? Ha habido varios cambios Desde el que empezaron Con la reforja Pero aquí queda bien explicado Y vamos a explicarlo Aún mejor nosotros ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer para reforjar? Pues en primer lugar Lo que hemos hecho nosotros Que es Eh... Desbloquear El nodo de la reforja Y una vez que lo has desbloqueado Necesitas Dos cosas Para conseguir Corazones de Aether ¿Qué son los corazones de Aether? Es esto de aquí ¿Y para qué sirven? Para subir de nivel Tanto las armaduras Como las armas Hasta aquí Todo sencillo Necesito Conseguir Corazones de Aether Para mejorar Mis armas y mis armaduras Este concepto queda claro ¿De acuerdo? ¿Cómo lo consigo? Bueno pues Una de las formas es tener Nivel 20 de arma Venirse a este pilón Y junto con tu nivel 20 de arma Y 100 chispas de aquí 100 chispas Que son estos cristalitos morados Que nos han ido dando A lo largo del juego Si tienes esas dos cosas Nivel 20 Y 100 chispas Que bonito queda hacer esto Y que no salga nada Y... Te van a dar Todo eso Te lo van a intercambiar Por un corazón de Aether Y este corazón de Aether Vas a poder utilizarlo Para subir de nivel Cualquiera de estas cosas ¿De acuerdo? Bien ¿Qué ocurre si no tengo Una de las dos cosas? Pues que no hay corazón de Aether Dices tú Bueno pero había otra forma De reforjar ¿No? Había otra forma De conseguir estos corazones de Aether Sí Con 200 chispas Si tienes 200 chispas Puedes canjearlas Por un corazón de Aether Y a su vez Subir de arma O subir de nivel Tanto el arma Como la armadura ¿No? Yo creo que queda bastante claro Nivel 20 Te vienes aquí Reforjas junto con 100 chispas Se te gastan las dos cosas Tu arma vuelve automáticamente Al nivel 1 Y te dan un corazón de Aether Hasta aquí va todo perfecto ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno esto vamos a desbloquearlo Si lo desbloqueamos por los Loles Lo tenemos por las risas Desbloqueamos Esto no lo haría ¿Vale? Yo esto no lo haría Porque es innecesario Realmente Ahora mismo no lo necesitáis Es mejor que subáis Otras cosas Pero bueno Escaladas heroicas Básicamente son las escaladas Normales y corrientes Pero con un nivel de dificultad Bastante alto Recomendación Llevar full equip Y nivel 20 Esto es así Pero bueno Luego a partir de ahí Cada uno es un mundo Y cuando los superéis Os darán Méritos heroicos Que es básicamente Como si os diesen Un punto especial Que juntando 5 Podéis desbloquear las coronas Dentro de poco nos meterán Una corona Especial Que solo puedes conseguir Si tienes todas desbloqueadas Y también va a venir Una escalada nueva Que será la radiante Pero esto lo veremos En un futuro Y vamos a desbloquear Como no La isla de la refinería Ignea Bueno entonces Esta parte de la derecha La vamos a omitir Porque es básicamente Escaladas heroicas Escaladas heroicas Y coronas Con lo cual Nada Lo omitimos Estos son los retos ¿Vale? Los retos indomables Actualmente yo como estoy Y supongo que vosotros Según lleguéis a desbloquear esto No es muy aconsejable ¿De acuerdo? Entonces vamos a enfocar En la refinería Ignea Que es donde Nos va a salir Un nuevo Vegemuth Aunque Bueno A ver Donde va a estar el evento De un nuevo Vegemuth En el cual Ya no lo habéis encontrado Seguramente por las islas Pero bueno En principal el evento Sería aquí Y luego a su vez Pues tenemos Lo que es el tema De la reforja ¿Qué es esto de la reforja? Bueno pues nos vamos a enfocar En esto Cada vez que Llevas el arma A nivel 20 Y lo reforjas Te van a dar Un punto de ese arma ¿Qué hacemos con ese punto De ese arma? Bueno pues lo vamos a ir Acumulando Hasta que Tengamos lo necesarios Para poder ir desbloqueando Estos nodos de aquí Y estos nodos de aquí Según cada arma Y según Cada nodo Nos va a ir dando Un atributo A nuestro arma Que va a ser perenne Para siempre ¿De acuerdo? Entonces en este caso El primer desbloqueo El primer nivel De hojas encadenadas Nos va a dar Un más 2% De reducción Del coste de aguante Es decir que nos vamos a cansar Un poquito menos ¿Vale? Y luego dice Independientemente Del arma equipada ¿Qué significa Independientemente Del arma equipada? Independientemente ¿Qué tipo de hojas Encadenadas lleves? No significa Que esto te lo van a reducir Si llevas el hacha O el martillo O la espada No, no, no Esto Estos bonus Son única Y exclusivamente Para el arma Con el que lo estás reforjando ¿Vale? Para el arma Y atributo Que te viene Y bueno Dicho esto Pues por ejemplo Si yo quisiera desbloquear Esta de aquí Necesitaría haber desbloqueado Todas las anteriores Y desbloquear Y reforjar 10 veces el arma Para después Poder desbloquear Esta Muchas reforjas ¿Vale? Son muchas reforjas Tú vienes aquí La hemos reforjado Una vez Tenemos No cumple los requisitos Para desbloquear Este nodo ¿Por qué? Porque necesito reforjar Por lo menos Una vez más Luego cuando llegues aquí Son 3 veces Aquí son 5 veces Aquí vas a poder Desbloquearlo Hoy me está costando Cuando hayas reforjado El arma 7 veces Y una vez que la hayas Reforjado 10 veces Vas a poder desbloquear El último nodo ¿Vale? ¿Puedes seguir desbloqueando? O sea Ir reforjando Desbloqueando no Porque no hay más niveles Pero ¿Puedo seguir Reforjando el arma? Sí Porque tienes muchas armas Muchas armaduras Y a su vez Pues bueno Se irán sacando más Con lo cual me imagino Que necesitarás muchos más ¿Qué ocurre? Si subo el arma Aparte más De nivel 10 Ahí ya estaría El arma reforjada A nivel 10 ¿Qué pasa si lo reforjo A nivel 11? A nivel 35 A nivel 200 Actualmente Nada Sería puro estético El decir Mira este tío Ha reforjado su arma 200 veces ¡Ole! Que trabajo Le ha costado Y ya está No sería para mucho más ¿De acuerdo? Y luego lo que sí que os recomiendo Es que independientemente El arma que queréis reforjar Que eso ya va a gustos Y leyendo lo que os va dando Las estadísticas Hay aquí uno que es De XP De experiencia Este tío casi Que os aconsejo Que lo reforjéis Lo primero Que... O sea Que vayáis desbloqueándolo Lo primero Que con tanta reforja Ya quiero reforjar hasta la experiencia Siempre que podáis ¡Pum! Meterle aquí a la experiencia ¿Por qué? Porque os va a ayudar Para luego reforjar mucho más rápido ¿De acuerdo? Así que dicho todo esto Yo creo que ya queda un poquito Todo explicado El tema de... De los nodos Eh... Ya hemos estado hablando De qué mejor Qué peor Luego cada uno sus gustos Lo más importante En principio Ya os digo Es mejorar las estadísticas Mejoraros el daño del arma Que estéis utilizando Y a partir de ahí A partir de ahí Disfrutar un poco ¿No? Cuando podáis desbloquear Los ataques especiales Para variar Y que tengáis Eh... Distintas cosas Si veis que algún Vegemude Eh... Os cuesta un poco más Aquí tenéis resistencias Le podéis ir dando un toquecillo Para que os quiten menos daño Y a su vez Pues bueno Ya los tónicos Y demás En un futuro Lejano Pilones es que la gente No suele usar Nadie Solo lo he visto usar Para los retos Eh... Las granadas En cuanto os pidan usar Granadas Para algún tipo de misión O evento O lo que sea Pues entonces sí Desbloquearlo Pero si no Mientras tanto Pues no merece Ni la pena ¿Vale? No se usan Es que no veo a nadie Usarlas Ya os digo A nadie O sea que Tranquilidad y calma Y eso Lo más importante Llega la reforja Y creo que ya lo hemos Explicado todo Bastante bien Una vez que hemos Desbloqueado esto Ahora sí Que nos dan Más misiones De hecho teníamos Una por ahí Ahora iremos a verla A ver que nos centremos Vale Marcus nos da una La... A ver Habla con Katzorrel Muy bien Pues Todo lo típico De vete aquí Vete allí Te marean un poco Y te entretienen Tú... Tú tenías algo Que me salía La morada Ya no Ah sí Mirá Gregario Flynn Ah porque me habrán dado rumores Vale 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 Yo lo voy a aceptar ¿Por qué? Por los loles Esto Los rumores Tranquilamente leéis Lo que tienes que hacer Y es dedicarle tiempo Y ganas A los rumores Para conseguir el premio ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ir para arriba Es aquí abajo Katzorrel Estaba aquí abajo Eso es Vale Hablamos contigo Katzorrel Ok Ok Habla con Katzorrel Perfecto Lo tenemos Y nos da Una misión Que es Desbloquea el nudo De la senda Del Slayer Vale Ya lo hemos hecho Ok Que sería el último nodo El de la reforja Todo tal Slayer sin límite Habla con Vale Venga Esto Venga Ahora para ti Ahora para mí Ahora para ti Ahora para mí Tengo por ahí Una misión también de Rumor Supongo Pero bueno Vamos a hablar con Wills Bormen Que pasa Wills Como te va la vida Como te tratan Vale Hablamos con él Muy bien Nos dirá que hará Con el corazón de Aether Bla 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 Y esas cosas No lo he leído O sea que vosotros Leílo con calma Vale Por lo menos la primera vez Luego ya Bueno y por aquí tenemos El almirante Zai Vale Que el almirante Zai Nos da una misión secundaria Que reúne 5 descubrimientos De la refinería Irnia Del campo de batalla Uh Y nos da aquí Repetidores Perfecto Muy bien Vale Lo tenemos Hecho Ok Misiones Principales Menudo reto Que básicamente Se nos queda Con los retos De la dama fortuna Que es bueno Pues completar los retos Y demás Y a partir de ahí Misiones secundarias En los que Bueno Unos serán por tiempo limitado Otros serán para darnos skin Y otros serán para un poquito De lore De acuerdo Así que a partir de aquí Yo creo que el tema De la senda del slayer El como avanzar Hasta el nivel 20 Ya lo tenemos hecho Y yo creo que lo que Podemos hacer ahora De hecho Tengo Por completar esto Tengo Si tengo 200 chispas Hacemos una reforja Yo recomiendo Que reforjéis el arma Porque es lo que vais a necesitar Y así cuando lleguéis A nivel 20 Tengo 276 Podemos reforjar Un arma Vale Mira Tenemos Esta es la reforja Vale Nosotros si tuviésemos Ahora mismo Las hojas encadenadas En nivel 20 Pincharíamos aquí Estaría esto De colorcito vivo Que lo véis bien Y con 100 chispas Que nos quitarían De aquí Le daríamos al botón Y nos darían El corazón de Aether En este caso Vamos a hacer Dijéramos La forzada La forzada Que es Gastando 200 200 de Aether O sea 200 chispas De Aether Nosotros Forjaríamos así Pum Se nos gastarían Las 200 chispas Veis que se nos quedan 76 Aquí no hace ninguna animación Si reforjáis con el arma Os va a hacer una animación Está chula y tal La veis Y ahora lo que vamos a hacer Es mejorar un arma O una armadura Sinceramente No sé cuál sería La mejor para reforjar Arma o armadura Arma o armadura Vamos a mejorar un arma Vamos a mejorar Vamos a mejorar un arma En este caso El mejorar un arma Significa Que nos va a subir El atributo A un nivel más ¿De acuerdo? Entonces Teníamos que Estábamos usando mucho Estas de aquí Que ya lo teníamos Aún más dos Si le damos Un aumento de poder Vale Estas en concreto Nos van a aumentar Ya a nivel 3 Ya tendríamos pulso A nivel 3 Y esta se nos quedaría Mejorada del todo ¿De acuerdo? Con lo cual Ya no podríamos Mejorarla más Y esta estaría ya A tope De hecho Veis que aquí Bueno esta nos pone crear Porque tenemos que crearla Esta de aquí Aumento de poder Significa que podéis ¿Veis? Corazón de Aether Subirla más Pero Esto de aquí Pues básicamente Ya la tenemos a full Ya no nos deja mejorarla Y ya tendríamos Este arma a tope ¿De acuerdo? Y ya está Y bonificación De nivel de arma Más 400 de poder ¿Vale? Son las bonificaciones Que a su vez Te aumenta también La defensa ¿De acuerdo? Así que Primera arma mejorada Podríamos elegir cualquiera La que más os guste Así que yo creo que Por el día de hoy Está bastante completito Hemos visto ya Las últimas misiones Lo que es La reforja Y ya nos enfocaremos Sí o sí En escaladas Iremos viendo a ver Los puntos de escalada Que tenemos Y como podemos mejorarlos Y bueno Y hablaremos un poquito De las escaladas Y como conseguir Las legendarias Y todo ese tipo de armas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Ah y no se me olvida Tenemos una cosita ahí De hilandero por ahí pendiente Nos vemos Chao